No logré trabajar en dos días por ella. ¿Y está enamorada de Shin Woo ahora? Esta noche en El Guapísimo. ¿Quién es ella? Estaba con Taekyung después de su presentación. Él estuvo con Gominam todo el día. ¿Vamos al baño a orinar como antes? ¡Sí! ¿Recuerdas cómo mojábamos todo en los viejos tiempos? Quisiera que ya supieran que tú sí eres mi hijo. Eso me volvería el estrellato. ¡Es Guapísimo! De lunes a viernes a las 9 de la noche por CERTV. ¡Gracias!